No es como parece que la verdad es el Director de la Universidad Federal de Noticias de la Qt. ¿Se es mi o no? Si, ¿es mi amigo? ¿No tú, Marina? ¡No te preocupes con la Marina! ¿No me gustó esta fuñez de un voto y si te esperan si me gustó bien? Es riendo como son auto v 그�zer, que es el tipo amarillo no se bullse. No tiene que ver, no hay muchos niños. Casi hacemos una vez que ellos le peden. La verdad es que, si, si, no me entiendes les tachitos. La gente tiene que hacer un auto-taxi de aquí. Es el otro gato, es el otro lado, el otro lado. Las tachiles no quieren hacer nada. El y en un concours de colina a y emmen que la mafra y en el atalement mico broma pivre les retails de l'étranger la felleria que monique il ya même le midi a connu a créé a fui le commande qu'il a un brancé à la douglas d'auda diallo et d'auda diallo francis outil a fui la forma de la nanda forme de l'anima il m'a congé au foie de ronc a qu'elle n'a eu un brame Si, no, ¿no? ¿Quieres poner aquí? No, no. ¿Esta aquí? Si, no. Que tengas unos dedos aquí. Aquí está. Si, no. Ahí está. No le切, cuando te ponen a un device, te parlo. the good to us. ¿No? Lo que te voy a poner un No. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no.